Hola amigas, bienvenidos a un nuevo e innovador blog, o sea, esto es muy raro, yo jamás pensé que iba a decir esto, pero resumen, voy a prepararme para mi primera carrera. Y hoy es el primer día. Contexto, es dentro de dos semanas y yo decidí apuntarme hace dos días, algunas de mi clase lo van a hacer y se apuntaron hace un par de meses, pero a mí la verdad que me da bastante pereza porque yo, o sea, amo salir a correr pero solo en verano cuando hace buen tiempo, pero yo cuando llega noviembre, diciembre, enero, febrero yo no piso la calle corriendo porque me congelo y básicamente eso. Pero el otro día hacía como bastante buen tiempo y decidí salir a correr con una amiga y le hicimos como muy chill, o sea, yo siempre que salí a correr lo hago de forma chill, me pongo música y me voy con mi móvil aquí con mis cascos, pero nunca me he descargado ninguna aplicación, no sé a qué velocidad corro, no sé cuántos kilómetros hago, pero hoy es el día en el que me he descargado Strava. Aquí la tengo. Estoy un poco nerviosa. El otro día salí a correr con una amiga y corrimos 40 minutos y calculamos que hicimos unos 6-7 kilómetros. Entonces estábamos como bastante motivadas y le dije, tía, algunas de mi clase se van a apuntar, nos apuntamos, en plan tenemos dos semanas para prepararnos, yo creo que sí, hoy hemos hecho 6-7 kilómetros y bastante chill, o sea, yo sentí que podíamos haber hecho más, yo creo que en dos semanas podemos prepararnos. Estoy contenta con este pequeño objetivo porque me gusta correr, pero creo que tienes que aprender a sufrir corriendo y yo como nunca he tenido objetivos claros corriendo, pues como que tampoco he llegado a exprimirme al límite, entonces me aparece como pues eso, ponerme el reto de empezar por 10 kilómetros y si le cojo el gusto a esto, quién sabe, igual más adelante hago alguna más, no lo sé. Pero bueno, por algún lado se empieza. Y sí, me han enviado estas barritas de proteínas y la verdad es que me apetece mucho probarlas. Ahora mismo he quedado con una amiga para correr, la amiga con la que suelo ir a CrossFit. Y la verdad que me apetece ver hasta dónde llegamos. Qué paquetes más chulos. Y luego las abro porque me tengo que ir. ¡Suscríbete al canal! Llegamos 4 kilómetros, 23 minutos corriendo. Hacemos un pequeño parón y luego seguimos la vuelta. Pero acá a 10 hoy no llegamos. Pero 8 sí. Así que bueno, 100. ¿Cómo eres? 8 kilómetros. Yo no aguanto 2 kilómetros más. Pero yo no aguanto. ¡Hola! Ya estoy en casa. Estoy muy contenta con lo que hemos hecho hoy. Hemos corrido 8 kilómetros y el ritmo medio ha sido 5-40. Es decir, cada kilómetro aproximadamente lo hemos corrido en 5 minutos y 40 segundos. Yo creo que para el primer día está muy bien. No hemos llegado a los 10 kilómetros pero me doy por satisfecha. Todavía tenemos 2 semanas más para prepararnos. Y es el primer día que salimos a correr en serio. Yo creo que jamás he corrido tanto como hoy. Entonces estoy bastante motivada. Voy yendo conmigo durante los entrenamientos, comidas y tal. Obviamente soy principiante. Tengo muchísimo que aprender. Pero si tenéis alguna recomendación de alguna cuenta o de algún artículo o algo. Estaré encantada de recibirlo y de leerlo y de echar un vistazo. O sea que... Dios. Voy a abrir el resto de barritas. Ahora que tengo un tiempo. Hoy tenemos planazo. Tengo a la noche su literería con mi cuadrilla. Y a la tarde poteo. Entonces me apetece muy mogollón la verdad. Y estas de ahora tengo que grabar 2 campañas. Que yo tengo como preparado el guión y tal. Y pensaba la idea. O sea que... Día completito la verdad. Me está costando abrir esto. Oh. Tienen mogollón. 501 pintón. La verdad. Espero que estén ricas. Hello. Es lunes. Son las 7.23. Y tengo que respeta menos 20. No un poco de hambre. Bueno. Acabo de llegar a casa. Porque he ido a la Biblio. De 10 de la mañana a 6 y media de la tarde. Y he comido ya con mis amigas y eso. No me han dado un plátano. Pero sigo teniendo un poco de hambre. Así que voy a aprovechar para probar las barritas. Buah. Huele increíble la verdad. He cogido la de avellana y chocolate. Está buenísima. Hola, es martes, voy a la iglesia, son las 9 y media, o sea que llegaré para el last día Prefiero como dormir después que me cunda allí el día porque todavía es bastante pronto O sea, estamos en los santos de finales de marzo y hasta mediados finales de mayo No empezamos exámenes, entonces tengo todavía dos meses y tampoco quiero como ni quemarme Ni agotar con mis reservas de energía Voy a la biblia para estar con mis amigas porque así también el día pues me cunde más y como que me lo paso mejor Me va a ser muy bien, la verdad que estoy haciendo este vlog, estoy haciendo como un mix de muchas cosas Pero bueno, básicamente creo que se va a quedar en unos días conmigo random, no sé Un día más en la biblioteca pero con una reunión con mi RP, es la primera vez que vamos a hablar porque al final he entrado en un video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Siento que esta semana no os he contado nada porque es que literalmente no tienes tiempo para hablar El lunes, martes y miércoles seguí la misma rutina durante los tres días El lunes y miércoles fui a clase de crossfit y el martes fuimos al gimnasio porque estaba lloviendo a correr en la cinta Que prefiero 100% correr en la calle Después ayer fue jueves y el anuncio fue un día cero productivo, es como que recogí mi habitación Que hice limpieza bastante profunda que necesitaba, aunque todavía me queda un poco Eso a la mañana y a la tarde hice el vago En plan, era como que necesitaba después de esos tres días de haber estado a tope como tanto contacto social, estudio, deporte y tal Ayer era como que estaba sobrecargada y tengo bastantes días así como que de repente necesito recuperarme y literalmente me pasó el día tirada en el sofá y no pasa nada por hacerlo Y hoy es viernes, me he despertado, a ver, a las 10, es que estoy aprovechando para dormir estos días porque tengo como sueño acumulado Y he dicho pues voy a salir ya a correr porque después ya se va a poner a llover Queda una semana y dos días para la media maratón de la media maratón Y nada chicos, a por la mañana Se ha puesto, se ha puesto a jarrear Así que me vuelvo He hecho como 5 kilómetros y medio, luego lo miro bien Estoy contenta Estoy muerta, este ha sido Mi ritmo y la distancia es 5 kilómetros 600 y ritmo 5.33 Y los 10 kilómetros de mano que viene Sé que en realidad es poco, pero es que para mí es mogollón Yo creo que le voy a coger gusto, me está gustando la verdad Voy a desayunar tranquila viendo un vídeo de YouTube y después ya he estudiado un rato y luego ya hacia las 12 y media o algo así saldré a correr Un buen café que no falte Si, 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 si. No, estoy biggest Oh, mi Dios Ya estamos No me, no me fthe Sábado 30 de marzo de 2024 Los tenemos Tenemos los 10 kilómetros Es muy heavy No me lo creo todavía Mañana no voy a correr O sea, mañana me merece un descanso I know there's a morning light In my reach If I keep buying time Diréis, otra vez tú por aquí Sí, yo Es domingo Yo hoy no iba a hacer deporte Porque pensaba que iba a estar como muy cansada de ayer Pero es que tíos, no estoy haciendo nada O sea, está siendo el típico día Improductivísimo O sea, he intentado estudiar Y no podía, en plan A la mañana he hecho algo Pero poca cosa Y después de comer me he intentado poner Pero es que imposible Así que a las 10 he dicho Tía, ya está Déjalo en plan Suficiente Voy a hacer deporte ahora Y mañana va a ser como mi día de descanso En vez de Hoy, pues mañana Mañana ya sí que me quiero poner como a top estudiando Editando y todo Que tengo como varias cosas pendientes Y como es lunes, mañana Pues así, hoy como que cierro la semana bien Y ya está Nos pasa a todos Y eso sí, más que Creo que no merece la pena como Seguir aquí estancados Además ha sido el típico día de entrar como mogollón En redes sociales y tal O boh, odio Odio esa sensación de Estar como perdiendo el tiempo O llueve Y la verdad es que tengo las piernas Bastante cansadas de ayer Porque como nunca he hecho 10 kilómetros Pues mi cuerpo como que no está acostumbrado a eso Por cierto, ayer Que hambre pasé durante todo el día Heavy Esta semana, lunes y miércoles Fui a CrossFit Marte salí a correr Jueves descansé Viernes salí a correr Sábado salí a correr Y hoy voy a ir al gimnasio Y voy a hacer entrenamiento de tren superior Que hace tiempo que no voy como yo al gimnasio a entrenar Y después voy a hacer unos kilómetros Iba a salir fuera a correr Pero estaba lloviendo Entonces había decidido hacerlos en la cinta Pero es que ahora ha dejado de llover Pero es que me gusta mucho más correr fuera Me va a pillar en la calle la lluvia O sea que no Vale Retomamos el plan inicial Nada Después os cuento Estoy como bastante motivada la verdad con el deporte Pero siento que todavía tengo como muchas carencias de conocimiento O sea ya llevo años haciendo deporte Pero con el tema running Así pues estoy como más out Así que bueno Yo os digo también esas cosas Para que no sigáis al final de las cosas que yo digo Porque soy principiante y estoy aprendiendo ¿Vale? Diario de una runner principiante Hola Al final he tenido que salir a correr porque el gimnasio estaba cerrado Aunque en internet tenía que estar abierto Y estaba lloviendo cuando he salido Pero ha salido este solazo Así que estoy contenta de haber ido al final Hoy quería correr un poco por sensaciones Como sin objetivos Sin ritmo y sin nada Y tenía pensado que era solo 3 o 4 kilómetros Porque tengo las piernas súper pesadas de ahí Pero tenía muy buenas sensaciones Así que he decidido como tirar hasta que pudiera Y he hecho 6 kilómetros y medio A 5.36 creo O sea que estoy contenta la verdad No, 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 no Que buena pinta el bollo Buah, qué rico, ¿no? Buah, está increíble esto Huele Ojalá pudierais olerlo O sea, wow Es martes Son las 12 menos 5 de la mañana Y hoy no me apetece nada hacer deporte Pero lo voy a hacer Porque Entraron mis planes y ya estoy ready Hoy voy a hacer fuerza en el gimnasio Tengo superior voy a hacer bíceps y espalda Y un poco de hombro Y quiero correr un poco en la cinta Pero por intervalos Quiero hacer sesión de intervalos ¿Qué quiere decir esto? Pues voy a hacer como Un periodo como a tope Como en sprint Y después Periodos de recuperación cortos andando O sea, igual puedo hacer Correr de forma más rápida Durante 1 o 2 minutos Y recuperarme andando También durante 1 o 2 minutos Entonces voy a buscar en internet Algún entrenamiento de intervalos De 15 o 20 minutos Y ese es mi plan de hoy Así que nada Me voy al gym ya No lo voy a pensar más Creo que no voy a poder grabar nada en el gimnasio Porque no tengo memoria en el móvil Y la cámara del gimnasio No me la voy a llevar Sorry Yo ya no puedo vivir sin esto Os lo digo en serio No puedo Done Con estos pelos Con esta cara Pero hemos cumplido Son más 2 menos 5 He llegado como a las 12 y cuarto Al gimnasio O sea, está bastante tiempo Ya me vale O sea, no puedo ser así por YouTube En verdad no puedo Tener estas pintas I wasn't searching for some heartache When you came and held me in your embrace Wasn't afraid But you made me feel safe Thought you were my fate Thought you were my fate I saw the look in your eyes changing I felt your force field fading I thought that we could bear anything Then you walked away Now you're just a memory left behind Been forever since you said goodbye Es miércoles Mañana no voy a hacer deporte Viernes y sábado no sé cómo haré Hoy Voy a salir a correr Llevo 2 kilómetros Y estoy muerta ya O sea, hoy fatal Pero bueno, es verdad que Como yo le hice Ahí va Perdón Y como yo le hice Intervalos Pues me pesan un mogollón las piernas Y estoy como Súper cansada Así que bueno, mira Hasta donde pueda No sé muy bien Lo que debería estar corriendo esta semana Así que nada Un poco por sensaciones Hoy no voy a esforzar mucho La verdad Venga Vamos a ello Un poquito Un poquito Más lento voy a ir más lento que otras veces Porque me apetece correr Pero un poco como Necesito activar mi cuerpo Vamos 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 Y vamos 6 kilómetros con 2 La vuelta Mucho mejor ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que espero que os haya gustado mucho Pero antes de despedirnos me ha llegado el paquete de proces Que acabo de empezar a colaborar con ellos Y me parece como un buen vídeo para hacer Unboxing de esto Realmente la colaboración es por stories pero me apetece Como enseñaros porque como Tiene relación con el deporte y tal Pues creo que puede estar guay Bueno ya habréis visto que he pasado de la mañana afuera y la verdad que ha sido muy guay Hemos disfrutado mucho Me apetecía como día de no hacer deporte también Que obviamente en este vídeo he hecho mucho deporte Y sí que hago bastante deporte Pero no tanto Lo que pasa es que como Tenemos la carrera del domingo pues sí que quería estar como preparada Pero bueno Me siento preparada la verdad Igual os hago vlog De eso también y lo meto como en el siguiente Un poco poco de mi vida Empezamos con ropa Me doy estas dos cosas de ropa de deporte Evidentemente La primera Estas mallas Que son súper sencillas Pero no tenían ningunas así Ni en gris clarito Que fueran cómodas Porque tengo unas pero se me caen Entonces cuando os hago correr necesito que me agarre bien la cintura Y estas la verdad es que tienen muy buena pinta Y por otro lado me pedí también esta camiseta Que me parece una monada O sea yo es como que tengo todo o tops muy cortos O ya camisetas Y no tenía así como un top más larguito Yo creo que esto me va a venir fenomenal Más cosas de deporte Me pedí una banda de resistencia No sabía de qué nivel pedirlo Entonces le pedí resistencia media Había también de baja resistencia y de alta resistencia Y dije bueno pues la mitad y a ver que tal Para cuando esté en casa haciendo deporte y tal Pues para cuando hago yoga Pilates Ejercicios así de resistencia en casa Pues yo creo que muy guay Eso no tenía Y ya pasamos a comida Pedí evidentemente granola He cogido la de frutos del bosque A ver que tal Tiene la verdad que muy buena pinta Después tenemos estas galletas belgas Que la verdad que yo creo que con el cafecito Pues también genial Yo soy una chica con sweet tooth Como veis O sea ya habéis visto lo que he comido hoy En plan de desayuno y eso Me gusta mucho el dulce Entonces pues es lo que hay Vale después evidentemente tenemos Crema de cacahuete con caramelo crujiente He leído que es como la favorita de la gente de Proces Así que pues es la que he pedido Yo nunca he comprado crema de cacahuete Como que Nutella y Nocilla sí que compro Pero crema de cacahuete no acostumbro Pero la verdad que para los boles de yogur de las mañanas Como para los desayunos y así Y para el porridge de avena Pues yo creo que Tiene que quedar como muy bien la combinación Así que ya os diré a ver que tal también Yo soy una gran fan de los frutos secos Y especialmente de los pistachos Así que me he pedido estos pistachos pelados y naturales A ver que tal Y por último Estos ñoques con trufa Ya os contaré que tal Nunca he cocinado esto Y lo he comido como una vez en mi vida Pero me encantaron Así que tengo como ganas de hacerlos también Y bueno gente Ufes hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho A mí la verdad que Me ha gustado como compartir estos días Con vosotras y vosotros Pero espero que haya salido bien el vídeo O sea siento que no sé que he grabado No sé que no he grabado Pero bueno Intentando enseñaros un poco Como es mi vida En relación al deporte y la comida La verdad es que como de todo Hago deporte Pero no llevo una alimentación Enfocada al deporte No peso lo que como No cuento calorías No sé qué cantidad de proteína Fibra Carbohidratos Grasas Como Simplemente hago un poco Como por intuición Y también lo que me pone en el plato O sea yo lo que a mí me lo como Y bueno pues nada Que como a veces me lo preguntáis Pues me apetecía también Hacer un vídeo enfocado a esto Me despido Porque esto seguro que se ha hecho eterno Así que nada Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Muy prontito ¡Gracias!